La cumbia no para Si, si, síguelo y no pares Manos arriba, manos arriba, manos arriba tocando el cielo Manos arriba, manos arriba, manos arriba tocando el cielo Manos arriba, manos arriba, manos arriba tocando el cielo En la movida, movida, moviendo, tengo al maestro bien Galileo Que es pasando, 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 viene sonando, arrasando y pegando En la movida, movida, moviendo, tengo al maestro bien Galileo Que es pasando, 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 viene sonando, arrasando y pegando Mira como es, como mueve, como mueve, como mueve, como mueve ¡Kabuki! Con una mano arriba pa' que te toques Con la otra mano arriba pa' que te toques Que te toques, que te toques, que te toques Que te toque, que te toque Firmes y viva, palos arriba, cumbia que espera ¡Opa! 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 Como quisiera cantar este tema ya Bailar para Cristo ya Adorarle soy quiero Bailando, cantando Adorando, adorando Voy a cantarle a él Voy a cantarle a él No me puedo ni tener Voy a cantarle a él Bailando, cantando A Cristo adorando Voy a cantarle a él Voy a cantarle a él No me puedo ni tener Prepárate que esta noche vamos a Cristo a cantarle Súbele Que a Cristo vamos a tolar Súbele Pero que este ritmo no pare Que soy para mi Dios Bailando, cantando A Cristo adorando Voy a cantarle a él Voy a cantarle a él No me puedo ni tener Bailando, cantando A Cristo adorando Voy a cantarle a él Y una vez más L, U, S, S ¡Vamos! ¿Cómo puedes seguir? ¿Cómo puedes decir que son felices? Cuando te fuiste lo dejaste aunque te amaba Y le pregunto como tu corazón puede aguantar todo ese dolor Estando lejos de tu amor y de tu abrigo Yo sabía que él, porque te dio la vida Y curó todas tus heridas Te abrazó con tu calor y te sentí protegida A mí fue él, que recató tu alma Y te enseñó todo lo que es amar Y al causarte de esa sensación Que sé que no olvidarás Vuelve, vuelve junto a él Que te acelerando Ay, vuelve pronto que por ti me está llorando Ay, vuelve, vuelve junto a él Que te acelerando Ay, vuelve pronto que por ti me está llorando Con sentimiento, esto es El impacto, el impacto El pablito El pablito El rock and music Si acaso ya no vuelves tal vez Recuerda lo que te dije ayer No, 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 no Yo nunca olvidaré Cuando de niño yo te formé Junto a la luna yo te llevé En la tormenta yo te miré Y aunque lejos te haya sido Y se apague tu amor Mi amor siempre incansable Luchará a tu favor Y si niegas mi existencia o lo que yo Siento por mi voz El lucero de este cielo Te dirá que aquí estoy yo Te dirá que soy tan cierto como lo es Tu corazón Como el color de la sangre Si acallosa no vuelves tal vez No olvides que yo siempre te amé Mi vida yo por ti entregué Fue por este amor que callé El reino de mi padre fue Y en busca de tu amor yo estaré No hay que temer Te cuidaré Y ahí estaré Fue frente a mi Te llamaré Y aunque lejos te haya sido Y se acabe tu amor Mi amor siempre incansable Luchará a tu favor Y si niegas mi existencia o lo que yo Siento por mi voz El lucero de mi voz El lucero de este cielo Te dirá que aquí estoy yo Te dirá que soy tan cierto como lo es Tu corazón Como el color de la sangre Te dirá que soy tan cierto como lo es Te dirá que soy tan cierto como lo es Y si niegas mi existencia o lo es Te dirá que soy tan cierto como lo es El impacto 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 Sabe que tu corazón te está lamentando Sabe que tu alma en dos se está quebrando Pero cada vez que yo te estoy hablando Siento que te mixto se está escapando Mi vida y la idea de mi amor te está gustando No quiero tener miedo de terminar llorando Como muchas veces la pasión es amor Pero confía en mi ya no tengas tiempo Yo quiero acariciarte Yo quiero que tu sepas que yo siempre voy a amarte Yo quiero abrir tu mente y verte de la muerte Yo te quiero a mi lado, a mi lado para siempre Yo quiero abrazarte Yo quiero acariciarte Yo quiero que tu sepas que yo siempre voy a amarte Yo quiero abrir tu mente y verte de la muerte Yo te quiero a mi lado, a mi lado para siempre Para mí, ya no lo quieras resistir Entiende que no hay otra opción Para sanar tu corazón Al momento se me enamoraste Con tu caricia falsa me engañaste ¿Cómo imagíname yo? Que tú jugabas con mi amor Al momento tú me enamoraste Con tu caricia falsa me engañaste ¿Cómo imaginarme yo? Que tú jugabas con mi amor Y voy para tu casa y tú nunca estás Te llamo por teléfono y no me contestas Ya no sé qué pensar Si tú me quieres dejar Y voy para tu casa y tú nunca estás Te llamo por teléfono y no me contestas Ya no sé qué pensar Si tú me quieres dejar No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Mis caricias, con tu tierna mirada, con tu mirada Has cometido el delito de enamorarme Pero dímelo de frente Lo que hago por necesidad, es que mi corazón ya no da más No da más, me duele verlo así, tiene hambre y sed en ti Ya no da más, no da más Necesito de tu calor, de cariño y de comprensión A mi presión negro, de tu corazón No sopa más este dolor Necesito de tu calor, de cariño y de comprensión A mi presión negro, de tu corazón No soporto más este dolor Me encuentro el estrado para incriminarte Has cometido el delito de enamorarme Te declaro culpable Por robar mis besos Y mis caricias, con tu tierna mirada Con tu mirada, con tu mirada Has cometido el delito de enamorarme Con tu tierna mirada, con tu mirada Has cometido el delito de enamorarme No es imposible olvidar Tanto tiempo junto a ti Porque contigo yo aprendí A tu lado fui feliz No es imposible olvidar No es imposible olvidar Tanto tiempo junto a ti Porque contigo yo aprendí A tu lado fui feliz Contigo sufrí Contigo sufrí Contigo lloré Contigo reí Amé y crecí Contigo soñé Contigo sentí Contigo abracé Besé y viví Quiero que vuelvas contigo Me importa cuanto he sufrido Hoy solo a Dios yo le pido Quiero que vuelvas contigo Quiero que vuelvas a mi vida Ya es mi dolor Ya es mi dolor Sabes que te amo como nadie te amó Tú eres mi fuerza, mi cariño y mi pasión Quiero estar contigo para siempre mi amor Porque tú me das la fuerza para curar este dolor Tú sabes que te amo como nadie te amó Eres tú mi fuerza, mi cariño y mi pasión Porque mi vida sin mí se encontraba vacía Porque mi vida era triste y nunca alegría Entonces llegaste tú a mi vida Me ha dado más amor y lo que no tenía Nada tristeza y alegría que ha pasado por mi vida Pero tú llegaste justo ese día Y ahora que estás junto a mí Eres mi fiel compañía Quiero estar contigo para siempre mi amor Porque tú me das la fuerza para curar este dolor Tú sabes que te amo como nadie te amó Eres tú mi fuerza, mi cariño y mi pasión Tú maestro Tú maestro Quiero saber Dime tú lo que vas a hacer Mi amor por ti empezó a crecer ¿Por qué no te decides de una vez? Quiero saber Quiero saber Te llamo y no quieres afirmar Pensé que todo hacía en el comer Yo de ti me enamoré Tú sabes la cosa que yo siento por favor Y yo ya no quiero sufrir Y yo no puedo decirlo Y yo no puedo vivir Cuando tú no estás yo me siento morir Tú sabes la cosa que yo siento por favor Y yo ya no quiero sufrir Y yo no puedo vivir Y yo no puedo vivir Y yo no quiero saber ¿Por qué no te decides de una vez? Y mi amor por ti empezó a crecer Y yo de ti me enamoré Pero dímelo de frente No puedo vivir Y yo no quiero saber No, puede ser, evidentemente no, no me quieres Pero dímelo de frente Tu maestro Tu maestro, tu maestro, tu maestro No, puede ser, evidentemente no, no me quieres, no me quieres más No, puede ser, evidentemente no, no me quieres, no me quieres más Y siempre quise complacerte, en la huella y en la mala siempre tuve Yo, yo conozco tus secretos, los secretos más profundos de tu corazón Siempre te quise igual, y ahora me pagas más Y ven en aquella que hay, pero dímelo de frente No, puede ser, evidentemente no, no me quieres, no me quieres más No, puede ser, evidentemente no, no me quieres, no me quieres más Llego a mi ritmo, mi ritmo villero, para que lo bailen todos los julieros Llego a mi cambio y no paren de bailar, con esta base tira que no para de sonar Mi ritmo talita hoy vuelve a sonar, y todos con las palmas se empiezan a escuchar Las pibas y los pibes se empiezan a mover, con talita cumi hasta el amanecer Fugianmeros, fugianmeras, esta noche es pa' gozar Todos los pibes y todas las pibas, que se pongan a bailar Fugianmeros, fugianmeras, esta noche es pa' gozar Fugianmeros, fugianmeras, esta noche es pa' gozar Fugianmeros, fugianmeras, esta noche es pa' gozar Todos los pibes y todas las pibas, que se pongan a bailar Baila y activa, baila y activa, baila y lo pibes Baila sufrida, baila lo que yo quiero que te mueva Y se me ha ido, baila sufrida, baila lo que yo quiero que te bailaba Baila sufrida, baila sufrida Baila sufrida, baila sufrida Baila sufrida, baila sufrida, baila sufrida, baila sufrida Baila sufrida, baila sufrida, baila sufrida, baila sufrida Míralo en negro moviendo las palmas y con la cumbia del alma Lo pide que te pide en la cumbia del alma De acá para allá nos vamos para arriba, de acá para allá De aquí para arriba nos vamos con las palmas arriba y arriba Me voy a bailar con yo, me voy a bailar De acá para allá nos vamos para arriba, de acá para allá De aquí para arriba nos vamos con las palmas arriba y arriba Me voy a bailar con yo, me voy a bailar Palmas, hagamos palmas, palmas de corazón Yo soy cumbiero, negro cumbiero, pero de Cristo soy Palmas, hagamos palmas, palmas de corazón Yo soy cumbiero, negro cumbiero, pero de Cristo soy Yo soy cumbiero, negro cumbiero, pero de Cristo, pero de Cristo soy Dale, 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 dale Rady Music Chico que sepas, escucha 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 Ok, al segundo paso se le agregara un movimiento de hombros como si nos picara la espalda Batimos los sonajeros y movemos los hombros Ahora le vamos a agregar un movimiento de izquierda a derecha como si nos amacáramos de un lado a otro Listo, cha Atención, ahora agregamos una media vuelta y un movimiento de cadera Pero, atento a la canción, porque, es una y una Cha Ahora hacemos todos los pasos de uno a uno acompañado de la vueltita Batiendo el sonajero Cha Y la huelchota, la huelchota, la huelchota, la hueltita Vuelta, izquierda, derecha Y la huelchota, la huelchota, la huelchota, la huelchita Vuelta, moviendo la cadera Y la huelchota, la huelchota, la huelchita Baile y juego terminado Si, si, síguelo y no pares Manos arriba, manos arriba, manos arriba tocando el cielo Manos arriba, manos arriba, manos arriba tocando el cielo Esta es mi cumbia visera, y no la toca cualquiera Y a su nombre, y a su nombre Todo con las manos arriba, y bien arriba tocando el cielo Todo con las manos arriba, todos alabando al Rey Supremo Pago con las manos arriba y bien arriba, tocando el cielo Pago con las manos arriba, todos alabando al rey supremo Manos arriba, 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 las manos bien arriba, arriba, arriba Tocando el cielo, haciendo palmas, no quiero escuchar Manos arriba, 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 las manos bien arriba, arriba, arriba Tocando el cielo haciendo palmas, no quiero escuchar Y si siguen nuestros padres Manos arriba, manos arriba, manos arriba tocando el cielo Manos arriba, manos arriba, manos arriba Tocando el cielo Día, de noche me daba alimento chupi Relojo, relojo playaba cualquiera Relojo playaba cualquiera Todo piola, hasta que el bajo pintaba Terminaba, arruinado y no sabía ni siquiera Pero que, pero que, pero que Jesús me convirtió y me dio la vida eterna Jesús me convirtió y me dio la vida eterna A ver todos los pibes haciendo palmas ¿De qué te la das? Si tomas vitaminas Ya en nada llegas Todos los pibes haciendo palmas Palmas Palmas, palmas, palmas ¿Qué te van a hacer? Palmas, palmas ¿Qué te van a hacer? Palmas, palmas Palmas, palmas Que a nada llegas, cuando se te acaba, te quieres matar Y para comprar, salís a ganar Y para comprar, salís a ganar ¿Qué haces? Salís a ganar Salís a ganar En la hora de la cita, son las dos de la mañana En la esquina están reduros, para cortar un coche Con el caño en la cabeza, en el forcejeo, se escucha un corchazo Muere un inocente, la gorra está presente En medio del tiroteo, tus dos compañeros caen Y vos lográs zafar Y vos lográs zafar Al otro día cae en comando, a tu casa y te agarraron Quedaste repegado en la comisaría Esperabas la condena y un preso le dijo la verdad Si quieres salir de acá, Jesús te va a sacar Te pusiste a llorar Te pusiste a llorar Yo era un pibe resarpado Me cabía la girada Con los vagos todo el día En la esquina me drogaba Un besito para el cabrio Y a los bosques carejeaba No me gustaba el trabajo Pero de noche laburaba Para todos los cumbieros Suena el tecladito más fiestero Toda la mañana se levanta y empieza a cantar Llega el mediodía Llega el mediodía, esa cumbia no para de sonar Se viene la tarde, el volumen empieza a subir Ya vindo la noche, se pide, no deja dormir Ya no queda otra, me llama y me voy yo también Dale más potencia, pibito, que hay fiesta otra vez No pares la cumbia esta vez y dejarla sonar Que toda la vacancia se vino si para bailar Y el que deja parar este pibe no podés Es un negro cumbiero que puso su cumbia y hay fiesta otra vez Y el que deja parar este pibe no podés Es un negro cumbiero que puso su cumbia y hay fiesta otra vez Ya se vieron por ahí, tirada en la esquina Por culpa de este amor y circunstancias de la vida Ya se vieron por ahí, tirada en la esquina Por culpa de este amor y circunstancias de la vida Acércate y no tengas miedo Que quiero yo abrazarte Acércate y no tengas miedo Que quiero yo demostrarte Que las cosas no son así Tú puedes verme en mí Tú puedes verme en mí ¿A dónde están las manos? ¿A dónde están las manos? ¿Qué empiezan a gritar? Yo quiero preguntar ¿A dónde están las pipas? Las manos bien arriba ¿Qué empiezan a gritar? Yo quiero preguntar ¿A todos los cumbieros? ¿Quién es el más que un viejo? ¿Y en ese lugar? Yo quiero preguntar ¿A todos los pipitos? ¿Si saben que eres Cristo El que puede salvar? Par, par, par Y las palmas arriba Las palmas arriba Todo los pipitos con las palmas arriba Neuquén ¿Escuchá? ¿Pablito? 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 Comodín 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 Ja, ja, ja Y otra vez Esto es El impacto El impacto El impacto Yo quiero preguntar ¿A dónde están las manos? ¿A dónde están las manos? ¿Que empiezan a gritar? Yo quiero preguntar ¿A dónde están las pipas? Las manos bien arriba ¿Que empiezan a gritar? Yo quiero preguntar ¿A todos los cumbieros? ¿Quién es el más que un viejo? ¿Dónde está el lugar? Yo quiero preguntar ¿A todos los pipitos? ¿Si saben que eres Cristo El que puede salvar? Par, par ¡Cudo! ¡Cagona! ¡Cagona! ¡Clobo en la zona norte! No hay otro lugar No hay otro lugar No hay otro lugar No te quieras escapar No tendréis que aceptar Venirte para acá Venirte para acá Venirte con nosotros Nos vamos para arriba Y no volvemos más Nos vamos para arriba Y no volvemos más Estaba esperando a mi amor Estaba esperando a mi amor Y no llegaba más Yo miré el reloj Estaba preocupado por mí Por mis sentimientos Estaba esperando a mi amor Y no llegaba más Yo miré a su voz Oí una voz Oí una voz Y me dijo Oh no A que estoy con vos Oh no Oh yeah Yo quiero estar contigo No quiero que me dejes Yo quiero estar por siempre Contigo amor Yo quiero estar contigo No quiero que me dejes Yo quiero estar por siempre Contigo amor Contigo amor Contigo amor Conmigo te quiero contar Que no puedo dejar de pensar He conocido a mi primer amor Sé que a su lado voy a estar mejor Oh yeah Amigo también quiero contar de Me ha pasado lo mismo que a ti He conocido a mi primer amor Sé que a su lado voy a estar mejor No era cosa del destino Si yo estuviera en este camino De mucho antes de haber nacido He conocido el amor, he conocido tu voz He conocido que nunca me fallas Sé que todo va a estar bien, sé que todo va mejor Si tú a mi lado estás Por su amigo te quiero contar Que no puedo dejar de pensar He conocido a mi primer amor Sé que a su lado voy a estar mejor Oye amigo también quiero contar Que me ha pasado lo mismo que a ti He conocido a mi primer amor Sé que a su lado voy a estar mejor No era cosa de destino Que yo estuviera en este camino De mucho antes de haber nacido De su corazón ya más bien elegido He conocido el amor, he conocido tu voz He conocido que nunca me fallas Sé que todo va a estar bien, sé que todo va mejor Si tú a mi lado estás Yo no podría estar sin tu amor El mundo gira solo por amor Sobre el sol, esperas Y tu calor Y de este invierno yo Y de este invierno yo Y de este invierno yo Y de este frío Y de este invierno yo Ya quiero salir He conocido el amor, he conocido que nunca me fallas Sé que todo va a estar bien, sé que todo va mejor Si tú a mi lado estás He conocido el amor, he conocido tu voz He conocido que nunca me fallas Sé que todo va a estar bien, sé que todo va mejor Si tú a mi lado estás He conocido el amor La cumbia no para No para No para No para No para ¡Gracias!